Jesús Pan de Vida y la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, te desean meses de bendición, que en tu casa no falte la salud, que en tu casa no falte el trabajo y el pan nuestro de cada día. Dios es un Dios proveedor, Dios es un Dios sanador, Dios reina en tu vida y a través tuyo en tu hogar y en tu familia. Te lo deseamos de corazón y Dios te bendiga.